Música Viernes de la 18ª semana del tiempo ordinario El Evangelio según San Mateo capítulo 16 versículo de 24 al 28 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga Pues el que quiera salvar su vida perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre en compañía de sus ángeles Y entonces dará a cada uno lo que merecen sus obras Yo les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin haber visto primero llegar al Hijo del Hombre como Rey Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Jesús después de haber anunciado a los discípulos su pasión y su resurrección les dijo El que quiera venir conmigo que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga Este sí, condicional, el que quiera Nos ayudan a comprender que Jesús respeta nuestra libertad Ahí está nuestra grandeza Jamás nos forzará Si tú quieres venir conmigo, dice Jesús Jesús invita a sus discípulos a ir en su seguimiento por el mismo camino que Él recorre Por eso renunciar a sí mismo y llevar la cruz son condiciones indispensables El discípulo de Jesús no se pertenece, está siempre disponible para la urgencia del reino Retener la vida para sí mismo cerrando los ojos y el corazón a las necesidades de los pobres y excluidos Es perderla para la causa del reino Y entregar la vida para poner en el centro de aquellos a los que se les niega permanente la vida o su dignidad Es ganarla para la instauración del reino Nuestra vida no está hecha para ser guardada Sino para ser entregada Por la renuncia y la cruz Jesús no propone una destrucción Sino una expansión total y eterna Amar es olvidarse de sí mismo para darse al otro Se ama de veras cuando somos capaces de renunciar Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil Donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora Además vendemos todo tipo de accesorios y recarga de todas las compañías Vendemos tablets, celulares y computadoras Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10 en el ensanche Altagracia de Herrera Teléfono 809-530-7327 Con su administrador, Yatmaicor Campuzano Nos de olvidar, nos de morir a nosotros mismos En beneficio de aquel a quien amamos El que más amado es Jesucristo La cruz de Jesús es el signo más grande de su amor Si lo propio del cristiano es amar, y amar es darse, entregarse Entonces atesorar, conseguir para uno mismo puede satisfacer los deseos materiales del cuerpo Pero si se convierte en el único objetivo, nos lleva a destrozar la capacidad de amar Por eso hoy Jesús dice de que le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma El egoísmo buscará las cosas del mundo Honores, dinero, diversiones, comodidad Pero si pierde su alma será infeliz aquí, infeliz en la eternidad Quien quiera seguir a Jesús debe renunciar decididamente a todo Y así poder compartir con Jesús su mismo destino La resurrección La afirmación de que algunos de los discípulos ahí presentes No verán venir en su reino durante su tiempo de vida Es una predicción de que verán a Jesús resucitado Como triunfante hijo del hombre Si el maestro se ha negado a sí mismo Y ha cargado la cruz El discípulo no puede suavizar su opción Jesús no nos ha prometido éxitos y dulzuras en su seguimiento Eso sí, no nos va a defraudar Porque pagará cada uno según su conducta Si nos consideramos verdaderos cristianos Tenemos que estar dispuestos a cualquier sacrificio Con tal de vivir como Cristo Y encontrar en él la verdadera vida Quienes hayan perdido su vida por causa de Jesús La encontrarán en medio de las bendiciones Que acompañan la abundancia de vida Que el Padre en el reino Este texto fue el que ha impactado muchos santos Para que decidiera dejar sus grandes y prometedores proyectos Para hacerse misionero y consagrarse al Señor Jesús nos hace ver que quien desea hacerse discípulo suyo No tendrá triunfos fáciles Sino sacrificio Pero este sacrificio es el que conviene Pues se obtiene la gloria del Padre Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre En compañía de sus ángeles Entonces pagará cada uno según su conducta Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones